Me gusta transmitir emociones, sensaciones mediante la música. Estoy muy feliz de que me den esta oportunidad. Hola. 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 Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Todo bien? Me llamo Camila. Camila, ¿de dónde sos? De acá, de Buenos Aires. Muy bien. ¿Y qué haces, Camila? ¿Qué nos viniste a mostrar? Mirá, hoy les voy a cantar y tocar una canción de Alicia Keys. ¡Guay! Si I ain't got you. Así que espero que les guste. Decime una cosa, Cami. ¿Cuántos años tenés? 15. Ay, mi amor. Mi amor. Imaginé que eras muy chiquita. ¿Hace mucho tiempo que te relacionás con la música? Siempre, siempre me gustó la música, pero ahora estoy tratando de... Estoy estudiando en el conservatorio, Manuel le falla. Muy bien. Así que... No falla este conservatorio. No falla, no falla. No falla, claro. Flor. Escucha. Bueno, hermosa. Te escuchamos. Bueno, gracias. Dale. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Si hubieras cobrado entrada... Cami, hermosa, tenés una voz, esa cuestión de cómo te manejas, el piano, la voz, el micrófono, que estás como pez en el agua, te encanta, te encanta y se nota y me encanta que te encante, porque es muy difícil en tan temprana edad encontrar el deseo, ¿no? No, no, siempre es difícil encontrar el deseo en la vida, qué es lo que te motiva, hacia dónde querés ir. Y que a los 15 años ya lo tengas tan claro, tenés una voz preciosa. Como siempre decimos, estás en construcción. Básicamente estás en construcción porque sos un adolescente que todavía tiene que entender un poco por dónde le va la vida. Pero quedate bien tranquila que este camino te sienta de maravilla. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estás? Yo estoy enamorado de tu voz y enamorado de tu esencia. Me atrevo a decir que hasta ahora no he escuchado una voz y esperaba escuchar una voz tan linda como la tuya. Muchas gracias, muchas gracias. Hermoso, hermoso. Tenés 15 años y verte con esa cancha ahí, como si lo hicieras desde que, no sé, en otra vida seguramente eras un increíble cantante como lo haces ahora. Gracias por regalarnos esto. Muchas gracias. A mí me pareció espectacular. Sos una reina. Cabe destacar que elegiste un tema dificilísimo a interpretar. Te la jugaste realmente. Eso habla también de que sos muy valiente, de que no fuiste a... Bueno, yo sé cantar, voy a hacer algo sencillito para pasar. Vos viniste a hacer algo que te gustaba y no te importó a qué costo. Y eso me parece más precioso que tú vos aún. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a vos. Hiciste todo bien. La verdad, todos los recursos que utilizaste fueron perfectos. Te hace una afinación envidiable. Es muy natural para vos cantar y tocar el piano, lo cual no es tan... No, no es para nada sencillo. Hay una parte de vos que tiene mucho más recorrido de lo que vos has recorrido en estos 15 años de vida. Algo que viene dentro tuyo y se ha expresado en tu voz. A mí a veces se me hace difícil cuando hay grandes cantantes como vos que tienen tanta habilidad. Pero para mí, en tu caso, lo que me hace saber o sentir, en mi opinión, que sos una persona además de habilidosa, talentosa, es la madurez de tu voz. Vos cantás hoy así y estoy seguro de que dentro de muchos años vas a seguir cantando de la misma manera. Pero es un gran trabajo el que tenés por delante. Lo más importante es que tenés con qué hacerlo. Porque verdaderamente sos muy habilidosa y también tenés muchísimo talento para mí. Te felicito. Hermoso lo que hiciste. Muchas gracias. Vamos a votar. Perdón, perdón. Sí. ¿Puedo cumplir un sueño? Sí. Lizy, ¿no me ayudás? ¿Qué hago? Vos, que sos la virgen de los milagros, que todos... Bueno. Vos, mi hada madrina, Lizy. Por favor. ¡Qué susto! No pensé que alguien iba a utilizar la palabra virgen cuando te llamabas. Soy la trabita de los milagros, la trabita milagrosa. Necesito... ¿Qué? Necesito que convenzas a Abel. Sí. Ahí está, me encanta. Para que cante un pedacito de una canción conmigo. Vos seguro lo lográs. Acá todos te hacen caso, Lizy. Mirá cómo se bebotea. ¡Bien! No fue nada de... No falla el beboteo, ¿eh? Bueno, no falla. El beboteo nunca falla. ¡Ay, qué linda! ¡Aplausos! ¿Qué vamos a cantar? Bueno. ¡Ay, qué nervios! Te vamos a evaluar, Abel, ¿eh? Ojo, que a lo mejor hoy te vas. Ni... Eso es cierto. Quiero que sepas que todos los bochados por vos están viendo este momento. ¡No! No, pero no te presiones. Pero no sientas presión. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos. Callando en la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. Ahogándome un caso perdido. ¡Wow! ¡Botón dorado! ¡Botón dorado! Gracias. Porque no era porque sí. Pero además aguda, aguda. Era muy chiquitita. Contale por qué. Porque de muy chiquitita su primer cover fue ese cuando... Más chiquita es cuando se puede. Más chiquita. Hace 15 minutos. Claro, hace 15 minutos hizo ese cover. Ah, ese era. Sí, tu primer cover. Con esa era ese sueño. Gracias. Hermosa. Gracias. Bueno. Ahí está. Vamos a votar. Hay que votar. Vení, Cami, que lo vamos a votar a Abel. Necesitaba mi devolución, pero... Le vamos a dar una devolución a Abel. Yo creo que... Es duro estar acá. Es duro estar acá. Se tenía un toque nervioso, pero... Pero fue bien. Creo que tenés futuro. Pará. Una cosa. A mí lo que me pasó... Una cosa, Amil, perdón. ¿Vos sé que eres... Un segundo, un segundo. Un segundo. ¿A vos te gustaría dedicarte a esto? ¿Sos autodidacta? Yo creo que hay una idea. Pero requiere estudio. Sí. Está ahí. Yo te recomendaría... Que dejes por un tiempo de escuchar a Abel. Pero para mí es un sí. Para mí es un sí. ¡Mandate! 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 ¡Vos podés! ¡Vos podés! Bueno, perdón, Cami. Estamos grandes y nos pasan esas cosas. Jugamos. Jugamos. Salimos a jugar un rato. Cami, para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí, Cami. Bienvenida a vos, Cale. Mamá, mamá, papá. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Sí.